Bueno, pues bien, tenemos ahorita 20 embarcaciones en exhibición, que es el mayor número de embarcaciones que hemos tenido desde los cuatro años antes, y un promedio de unos 15 expositores en piso, más o menos de empresas de todo tipo, desde filtros de agua y servicios y productos para embarcaciones, pero bueno, lo importante de este evento, ¿por qué es importante? Porque lo que queremos hacer es ir posicionando en Los Cabos, año con año, un salón náutico, como se le dice en español, o un boat show, como es comúnmente conocido, el de mayor importancia, no solo en el Pacífico Mexicano, pero sino en todo el país. Actualmente somos el único boat show este año en México. Han habido boat shows en Cancún, en Riviera Nayarit, en Acapulco. Duran dos años, tres, cuando mucho. Nosotros empezamos pequeños, pero cada año aquí lo que hay que hacer es tener constancia. ¿Por qué Los Cabos? Proximidad con el interior del país, proximidad con Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, en una hora y diez minutos estás en Los Cabos. Ciudad de México, Toluca, Monterrey, menos de dos horas, hora y media, hora y cuarenta minutos, estás en Los Cabos. Igual el sur de California, que es nuestro mercado natural, en menos de tres horas estás en Los Cabos. Entonces, la intención es posicionarlo y crearlo aquí en Cabo, tiene el clima ideal. Estamos rodeados por agua por tres lados. Y bueno, pues qué mejor que turismo náutico y el tema de los yates aquí, donde tenemos la mejor infraestructura de toda Latinoamérica en cuestión de marinas. Sí, así es, estamos en el cristal que viene de Pisces Group Cabo, del grupo Pisces, aquí, de su división de yates. Es un precioso yate. Estamos hoy, que es 15, mañana viernes 16 y sábado 17, de una de la tarde a nueve de la noche. Entrada libre al público en general. Pueden venir con sus amistades, con sus familiares, ver las embarcaciones. Si tienen interés en comprar una embarcación o en rentar alguna, están más que bienvenidos aquí en el Cabo Moncho los tres días. Tenemos un poco de música en vivo, sobre todo en lo que es los eventos de clausura, pero en realidad es, pues, disfrutar de nuestra marina. Estamos rodeados de excelentes restaurantes. El Grupo Baja Cantina, que nos apoya mucho cada año, está aquí con nosotros. Si vienen de fuera o de La Paz o de algún lugar cercano, se pueden esperar en el Hotel Bahía, que es nuestro hotel sede. Y bueno, pues vengan, por favor. Quedan dos días todavía y lo que resta de hoy no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal! Pues mira, sabemos que es el evento más importante de México en materia de botes, de yates. Estamos hablando de 20 que van a estar este fin de semana expuestos para la venta y para servicio de charter. Lo cual una vez más, la Marina de Cabo San Lucas, pues, se coloca en los cabos de México y del mundo, ya que el gran mercado en turismo náutico definitivamente se ve que está creciendo y prueba de ello es este evento en la quinta edición. Esperamos tenerlo en más ediciones y mucha gente que nos visite y que se anime para promover este mercado que definitivamente aporta muchísimo turismo en los campos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!